Hola, te damos la bienvenida a tu sede electrónica gov.co territorial. En este tutorial aprenderás cómo agregar subcategorías hasta tercer nivel en la sección transparencia. Si ya eres administrador y aún no estás autenticado, haz clic en el botón inicia sesión, ubicado en la parte superior derecha sobre el buscador. Serás dirigido al portal Autenticador Digital, con el cual puedes ingresar a tu sede electrónica. Debes escribir tu número de documento o correo electrónico, contraseña y hacer clic en iniciar sesión. Si no estás registrado en Autenticador Digital, haz clic en regístrate aquí. Accede a la sección transparencia y acceso a la información pública. Allí encontrarás un recuadro con el desplegable que contiene los grupos previamente creados. Si el grupo al que vas a crear las subcategorías en primero y segundo nivel ya está creado, solamente deberás seleccionarlo haciendo clic en él. En caso contrario, escribes el título del grupo y haces clic en el botón más. El nuevo grupo quedará creado. Una vez creado el grupo, podrás encontrarlo en la lista de elementos anteriormente referida. Luego encontrarás la lista de elementos llamada Subgrupo. Allí podrás crear la categoría en segundo nivel que requieras. La página se recargará, permitiéndote seleccionar el grupo y subgrupo, que ya se encuentran creados. Ya tienes todo listo para crear tu categoría en tercer nivel. Una vez la página se actualiza, vuelves al cuadro de publicación, localizas Grupo, Subgrupo y de la misma manera podrás crear la categoría en tercer nivel, al igual que creaste el subgrupo anterior. Ahora podrás encontrar en la lista de grupos el botón de las tres categorías recién creadas, haciendo clic en el ícono desplegable. Hemos aprendido cómo agregar subcategorías hasta tercer nivel en la sección Transparencia. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu sede electrónica gov.co territorial.